Loco BDE Colocado FUERA DE ACA ¿QUÉ ESTÁN CARO A IGUAL? Ja 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 ja! Juan Pido volve ahora sube Spata 5 segundos Atencion el prototopo Juan Piso se echó Bien, 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 bien Je 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 ¡Sacé el Eclipse! Mentira! Broma, 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 yo ataxado Vale, 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 baqueado, baqueado de acá Black Clip sacó el Eclipse No, no.